y lo que muchísimas gracias entonces empezamos listo voy a bajar esto bajamos los tres y con aquí vamos a bajar de frente para que disimulen esto y hacemos los cambios aquí y esto aquí puede ir subiendo porque también van a bajar después para cerrar los ok vamos a bajar tres líneas de frente para hacer cambios con este ok baja este directo hacia donde está esto de aquí porque eso van a hacer los cambios de frente hacia el final ok si van a hacer esos cambios completamente y estos 1 2 3 también cerraría no esté aquí no cuenta estos dos ya y bajarían para que cuente ok estoy aquí que está aquí ese verde no cuenta entonces vamos a trabajar con los tres del principio voy a bajar hasta el final para hacer los cambios aquí y completamente hagan el cambio de figura más que todo para cerrar una vez el diagrama de aquí que tenemos ok entonces bajamos todo de frente hacia el revés como vamos yendo directamente voy bajando llega aquí a esta parte de aquí y este hace cambio al otro lado que listo está bajando voy a bajar aquí directamente listo esto ya es para cerrar la figura y tener la secuencia completamente cerrada ok listo este baja tapando ahora bienvenidos a lo que está llegando ahora entonces en esta parte el rojo es el que tiene que tampar el naranja y cuando voltea al otro lado cuando a el otro lado es el naranja que está parido rojo así para que se va intercalando ok Entonces este ya baja tapando directamente Va a tapar todos Vamos a bajar primero de este lado todos Listo Bajaría este también Igual aquí Ahí Este hace cambio Y baja secundando la secuencia Aquí Voy a ir acompañando al otro para ya cerrar la figura Listo Voy bajando directamente Haciendo la misma secuencia El patrón que estoy haciendo es cerrar los hilos Voy a cerrar aquí Es la idea de ir jugando con este efecto Para que se vea ahí de esa manera Y el efecto completamente es en Como un orden de distorsión completamente Yo lo llamo a veces cuando impregnas un dibujo Pero ves dentro otro dibujo Pero al mismo tiempo tu cabeza O tu mente te hace ver El dibujo completo Pero es como que se distorsionan los dos Y se complementan los dos al mismo tiempo Entonces a mi me gusta hacer ese tipo de ideas Más que todo Para que se manejen bien las secuencias Ok Listo Aquí este entra y cambia directamente La secuencia Y baja Hace cambio aquí He ido bajando los tres hilos principales De aquí Los tres que tenía al principio He bajado hasta donde Hagan hecho el cambio con cada hilo Y se van montando de acuerdo a ello Ok Entonces yo voy cerrando aquí la secuencia Listo Hasta aquí yo ya tengo ya el patrón hecho Ok Entonces ahora yo voy a bajar de aquí Quiero bajar estos dos Pero este verde Obliga a salir hasta el final A ver El largo que tengo como es A ver Ayúdame a elegir rápidamente Bajo los dos hilos O bajo uno solo Porque si bajo uno solo Bajaría solamente este de aquí O bajaría solamente No Bajaría este porque es el que está acompañando aquí Y este está matando a este Porque si bajo los dos El otro hilo A ver Un segundo Este hilo es muy corto Entonces no me va a alcanzar para bajar todos Entonces bajaría solamente este Les parece Va a ser lo más sensato Ok Así vamos a poder acabarlo también Porque no hay otro hilo No hay más Oportunidad para tejer más Porque este hilo ya me queda corto Ya Es el último hilo Y los demás ya están quedando ya a la medida Hemos cortado los hilos exactos No tenemos más Entonces también es algo que Hay que pensar Entonces A los que recién lo están viendo el diseño Les recomiendo hacer 20 centímetros más largo Para que no les falte el hilo Ok Así lo pueden hacer correctamente Entonces Cuando empiecen 20 centímetros más por cada hilo Así les va a quedar Para que puedan hacer un poco más de agregados Y cambios y todo eso Ok Listo Miren este llegó aquí Si llegué bien Listo Ahí va Correctamente Entonces El mismo hilo que bajó aquí Dibujando aquí Entró, 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 entró Cerró aquí Y el mismo hilo que bajó Acompañando Entró, entró, entró Y cerró aquí Ahí quedamos Ok Ahora nos toca hacer el otro lado Para ir cerrándolo todo completamente Y ahí empezamos a hacer el acabado final Ok ¿Lo están entendiendo? Bajamos este hilo Hace este rojo Este rojo hace cambio Y baja Ok ¿Lo están entendiendo bien? ¿No? Listo Entonces Ahora cambiamos Bajamos para este lado La medida La medida Lo tengo puesto en el primer video Así Así lo puedes recuperar completamente En el primer video De este diseño Ahí están las medidas que doy Completamente No me acuerdo exactamente A cuántas medidas di Solamente les digo que tendrían que aumentar 20 centímetros más Creo que a los colores estos Les di más medida de largo Pero les recomiendo A todos los otros hilos Darles un poquito más de largo Para que puedan tenerlo así Miren Ahora aquí entramos El rojo El rojo entra con el verde Sube Hace cambio Ok Cambio de mano Y baja Listo Volvemos a bajar Directamente Listo Ahí Vamos a terminar Vamos a terminarlo igual Ahora mismo Vamos a dejarlo igual Después ya explico Ya las La siguiente secuencia Ok Listo Vamos a terminar lo mismo En la misma altura Todo Vamos a dejarlo a la misma altura Después ya explico La secuencia Como va a ir el dibujo Ok Listo Ahí estamos En la misma altura Después ya cerramos bien Para que quede bien cuadrado Todo Ok Listo Estamos agarrando El primer hilo Bajando hasta Hasta este rojo Y hace cambio Para que no se pueda Perder la secuencia Más que todo Ok Para que ustedes tengan La secuencia bien marcada Listo Llegamos aquí Este sube Y hace cambio Ok Listo Esto va bajando Aquí Para cerrar Feliz Feliz año Ahora Pero a lo inverso Si aquí Tapamos con el rojo El otro lado Sería el naranja Que tapa encima Montando Para que se vea Interesante el dibujo Ok Y se vea bien cuadrado Todo Y damos la vuelta Aquí Y seguimos Listo Seguimos Entonces que he hecho, que quiero hacer que son más complejas, he estado calculando la cantidad de nudos, he estado calculando la cantidad de hilos hay muchas cosas que tengo que ir calculando y manteniendo más que todo para que ustedes puedan entender los dibujos porque me gusta crear patrones que no son nada fáciles de hacer y esto fue algo que también se me ocurrió de mezclar las dos formas de tejer y puede hacer lo que se unan en una sola figura como son pruebas o como son completamente creaciones no tenemos definido nada del patrón entonces al no tener definido nada del patrón lo que más cuesta es implementar el tejido que estoy queriendo proponer con algo que yo más o menos entiendo como manejar ahora, aquí como decía el verde principal que es el dibujo que traza la línea completamente que es este verde de aquí con este verde de aquí que van juntos entonces este entró aquí y esto entra aquí y lo voy a hacer entrar aquí ahora para que cierre para que haga el juego conjunto de todo de la forma hola, hola María Eugenia bienvenida entonces estoy tratando de hacer el punto de la secuencia que se vea completamente en el mismo orden ok manteniendo la secuencia completamente y los hilos que aparecen ayudando a dibujar completamente son los hilos que se tienen que hacer salir para que pueda mantener la secuencia del dibujo que quiero yo mostrar más que todo ok entonces lo difícil está en mantener el orden en que cuadre toda la figura que yo he dibujado con la imaginación y de ahí encaje en el patrón que estoy tratando de proponer entonces no salió porque yo lo decía que me gustaría que salga así 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 porque quería que cambie bien se defina todas las figuras y el dibujo también y y no se no se nos me ha costado más que todo mantener este orden que es el que yo quiero que se vea ¿por qué? porque es el que quiero llevar siempre hasta el final porque es la idea que se están cruzando ¿no? es la idea más que todo que se cruzaron por debajo y vuelve a salir otra vez listo ahora esto de aquí miren este pasa por encima este vendría aquí volvería a salir y este ya no tendría que pasar encima del rojo el rojo tendría que pasar encima y cuando hace lo invertido del centro o lo invertido del otro lado lo tendría que hacer el naranja pasa encima del rojo entonces aquí el rojo va a tapar el naranja en todos los lados ¿ok? así a ver primero lo subo esto se me ocurren varias formas de terminar ok pero como esto ya monto los tres encima si voy a terminarlo así nada más en la misma secuencia que el rojo tape totalmente el naranja así y se acabe ahí así para que sea por igual listo ahí va listo aquí cierra listo siguiente aquí va listo listo ahora cambio el otro lado y tapo el verde y cerraríamos totalmente la secuencia ok listo listo ya está entonces este verde tapa sobre este ahí listo ya se acabó ¿qué es lo que estoy queriendo proponer? es que por este lado como les decía el rojo va a tapar al naranja y cuando se haga el lado de aquí que esto vaya a subir y pase a ser la misma secuencia la misma figura el naranja taparía el rojo cuando salga el dibujo aquí al otro lado extremo completamente entonces ahora la idea es mantener la misma secuencia y esto yo lo voy a hacer luego ahora vamos a hacer el acabado de esto y como desaparecer tantos hilos al mismo tiempo que se nos va tejiendo o sea el trabajo está en que podamos terminar el diseño me parece bastante loable el acabado que es algo que es lo que más cuesta el acabado es algo que tenemos que aprender a diferenciar también ok entonces vamos a ir dando el acabado si yo quiero que se mantenga un solo acabado tengo que hacer que se mantenga firme y eso de ahí ya después hago que se disminuyan los hilos pero de una manera que vayan desapareciendo ok y desapareciendo los hilos toma más tiempo todavía para mantener la misma secuencia si quiero mantener el mismo grosor va a costar mucho más pero puedo hacer un acabado solamente una línea a ver miren y a esta línea puedo salir uno afuera uno dentro debajo listo dejo ahí otro fuera otro debajo dejo ahí y después puedo cortar y quemar estos hilos ahí si yo lo hago de esta manera ok me parece lógico poder hacerlo así porque así te queda todo al mismo grosor pero como yo soy un poco más exigente en esa parte de acabados trato de hacerlo de una manera que sea un poquito más trabajada y un poquito mucho más cuidada no quiero decir con eso que completamente no lo hagan simplemente que quiero que aprendan a ver que si quieren que algo se mantenga por mucho tiempo y dure permanentemente hay que buscar ese toque necesario del lugar donde podemos acabarlo bien y se vea bonito ok listo miren esto es fuera dentro ok listo guardo dentro pongo los dos juntos siguiente fuera dentro el primero que sale aquí yo voy viendo ¿no? que color voy viendo guardo dentro ok siguiente fuera y dentro siguiente ya voy tres hilos aquí otra vez guardo dentro otra vez fuera y dentro guardo dentro ok ya voy cuatro hilos dentro ok más el que empezó la guía van cinco ¿me entienden? por favor confirmenlo si me están entendiendo o no voy a hacer el otro lado mientras tanto ok si me confirman así yo sé que puedo ir siguiendo fuera dentro listo pongo dentro fuera dentro listo aquí va fuera dentro listo ¿cuántos voy? cuatro cinco uno más ok fuera fuera dentro listo es que es muy fácil ir reconociendo aquí aquí ya tengo los dos lados iguales ok tijera y vamos a ir cortando el primero que tejió que es verde que es este de aquí que es este de aquí este verde yo aquí ya lo he cubierto esta distancia va cinco hilos pero a ese no lo corto ¿por qué? porque es el primero que me está ayudando a mantener la base el otro que es la base que es este de aquí tampoco lo corto esos dos lo marco ¿por qué? porque es los que no tengo que cortar ok entonces que agarro este sería este verde que es el verde olivo que es este de aquí y el otro verde que es el verde que es un poquito más oscuro que es este de aquí el verde olivo que es este a ver un segundo lo voy a ver bien de cerca que quiero quiero confirmar si es correcto lo que estoy diciendo el que tengo que cortar es este y este es los que no tengo que cortar ok estos dos son los que no tengo que cortar por el brillo de la luz los que tengo que ir verificando estos dos los que no tengo que cortar ok listo los marco ahí estos dos no tengo que cortar aquí al otro lado hago lo mismo sería este y este es lo que no tengo que cortar este oscuro si puedo cortarlo ok listo lo marco ahí entonces aquí en el siguiente punto tengo aquí ya marcado estos listo dejo ahí separado listo y aquí yo puedo ir cortando de estos tres que tengo ahí dentro ya he avanzado porque solo hay cuatro uno dos tres cuatro sí uno dos tres cuatro y porque faltaría este no este no cuenta porque recién va a entrar entonces sería el que puedo cortar es este de aquí porque ya he avanzado dos nudos voy a hacer uno más ok pongo dentro ese verde hago uno más fuera y uno más dentro entonces el siguiente que puedo cortar este de aquí el siguiente es este verde cuál sería de los que están marcados no sino de los que están sueltos que sería este verde oscuro que es el siguiente verde que sale ahí ok cuál es este de aquí este este verde ok corto corto ahí listo ya está ahora el siguiente vuelvo a tejer dentro con la guía también poniéndolo dentro saco fuera y voy dentro listo el siguiente es el verde oscuro cuál sería este de aquí es este si es este de aquí no estoy al revés vamos a ver un segundo es el verde olivo el verde olivo es este este es el oscuro listo este es el oscuro es el verde olivo que tiene que sobrevivir igual aquí si es el mismo listo el verde oscuro que se tiene que cortar es este de aquí que sale aquí ok listo ahí va cortamos ahí vamos siguiendo el orden del color ponemos dentro tejemos otra vez este va aquí ahora sería este verde de aquí este de aquí porque ya está cubierto ahí ok listo cortamos ponemos dentro siguiente cuál sería el verde que es que parece como si fuese una palmera que es este de aquí o bambú ¿por qué? porque es el que está aquí ok listo cortamos siguiente sale fuera va adentro va adentro listo tocaría el verde que sería el más oscuro de todos ellos que sería este de aquí este este verde el que está aquí ok listo volamos volamos listo este sale fuera va adentro ahora tocaría ahora mismo tocaría el que es el más blanco sería este de aquí este de aquí que es este de aquí este porque este de aquí es este de aquí ok listo ahí va se va afuera listo no hemos tocado estos dos no tocamos nunca ok siguiente ponemos dentro fuera dentro listo ahora tocaría al más claro cuál sería este de aquí este este es este ok listo 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 ahora vamos aquí sujetamos dentro vamos apretando siempre ok a ver aquí se me ha salido un poco esto se lo vamos a corregir ahora cuando termine lo corrijo para que ustedes vean como también arreglo esas cosas perdón entro y cierro listo directamente ahora tocaría este de aquí que es el más claro es este ok listo entra ahí si sale así la pelusa lo que hacen tienen que hacer es completamente miren cuando llegan ahí aprietan y en el siguiente lo aprietan no pasa nada listo ahí está ven se cerró completamente ahora aquí tocaría después de ese es este de aquí este crudo no este de aquí listo ahí cerramos ahí cerramos listo ya está y esto sería el último este verde uno y si lo hacemos los dos para afuera directamente sin ningún problema listo hasta ahí lo han entendido ok miren esta parte es lo que yo les decía hace un rato quiero que pase como lo está pasando aquí que las pelusas se ve y todo eso para corregir lo que yo hago es estirar hacia abajo miren porque porque eso ayuda a que estas pelusitas también cuando veo que se salen así un poquito los escondo con la aguja presionando dentro ¿por qué? porque es lo que simplemente cuesta muchas veces esconder y estiro los hilos hacia abajo porque muchas veces solamente hay que estirarlas nada más ven miren desapareció si yo los tiro hacia abajo van a desaparecer porque se meten dentro de la base listo ya quedó ok lo han entendido hasta ahí lo van entendiendo claro vas cortando sucesivamente pero lo que pasa es que tienes que saber cuál es el que ha entrado último porque no puedes cortarlo lo más cerca posible lo que tienes que ver la diferencia que tienes que cubrir una distancia para que no se te salgan fácilmente los hilos una vez cerrado esto y si hago fuerza no hay forma de que se salgan los hilos por ningún lado pero si yo estando aquí en esta distancia yo comienzo a hacer fuerza vas a forcejear vas a salirse las pelusas nada más por eso yo dejo esto último para asegurar y voy a cruzar todavía un poco más y ya con eso aseguro todo 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 y queda mucho mejor entonces hay que cubrir las distancias que no necesitamos para poder ir cerrando la secuencia entonces el truco de darle el acabado sin terminar viene de esa manera vamos avanzando porque si no el tiempo nos va a ganar porque ya vamos a los 23 ahora mismo lo acabo de ver hemos empezado como los 45 y se nos va a ganar el tiempo ok no quiero que pase eso claro eso sería perfecto lo vas marcando cual iba entrando o por números pones 1, 2, 3, 4, 5 y vas sacando el número que es más fácil todavía por números con colores tienes que acordarte es el problema de los colores tienes que acordarte cual es ahí está el tema acordarte cual es pero si fuese con números es más fácil vas al 1 vas al 2 vas al 3 así y te va a ser más fácil es que creo que hay unas agujas o unos de unos este como se dice eso como se llaman me he olvidado el nombre este los que tienen las bolitas redondas arriba como se llaman esos a ver si me he olvidado el nombre no me acuerdo como se llaman alfileres hay alfileres que vienen enumerados entonces es muy importante si ganchillos no pero alfileres mejor los alfileres vienen enumerados en la cabeza hay algunos que vienen de una empresa que los enumera porque saben que se necesita enumerados algunos y van enumerados del 1 al 100 creo que van enumerados o al 20 no sé pero yo me acuerdo haber usado esos algunas veces para hacer cuando es un silocolor si alfileres pero con la cabeza de plástico redonda y vienen enumerados como una bolita de como una bola de billar más que todo si esos alfileres son los que hay que usarlos para ese caso ok entonces saldría el que saldría es este de aquí primero listo vamos sacándolo listo esto entra ahora van viendo mis trucos que yo siempre he hecho en mis tejidos y saben como hago los acabados ya los van viendo que hago los acabados de esta manera porque muchas veces me lo han preguntado y muchas veces yo decía es que tienen que tienen que ir preparando para que en el futuro vayan a ir aprendiendo las técnicas que yo uso porque son cada vez más complejas y cada vez es más complejo todavía yo quiero llevarles a complejidades mucho más difíciles en el trabajo que yo hago porque me gustaría hacer cosas más complejas todavía para que ustedes puedan ir aprendiendo más rápido entonces mi idea de trabajo es esa que llega un punto que podemos hacer un diseño completamente súper complejo pero que todos lo puedan entender fácilmente entonces miren después de casi no sé cuántos años 15 18 años digamos enseño este truco que yo tengo hace 20 años y lo enseño para que ustedes puedan ver que yo no quemo estas partes para que se vea un trabajo bien definido lo cual a mí mismo me costó en el momento que yo empecé a hacerlo me costó entender cómo poder hacer un trabajo que se vea así bien acabado bien definido sin que se vea nada sin que vea ningún tipo de detalles el borde se vea perfecto y se vea bonito y todo eso ¿no? entonces ahí está el truco de verdad porque es lo que yo siempre quise que mis trabajos se vean de esa manera ahora corté 1, 2 toque este verde listo este entra dentro y este teje entonces todos estos detalles que yo voy mostrando siempre que son pequeños trucos pero que muchas veces no se enteraban cómo eran ahora lo van viendo en directo y van entendiendo que lleva su trabajo de verdad el trabajo del acabado es lo más difícil porque hay que tener mucho más cuidado la precisión hay que tener la fortaleza de poder ir viendo los detalles de qué es lo que estás haciendo ¿no? listo ahí vamos siguiente tocaba este ahora toca este verde verde que sería este de aquí este de aquí sí este porque estos de aquí no se tocan listo este entra aquí listo listo ahora toca el blanco que es el más suave que sería este de aquí llego aquí y cierro listo ahora ahora tocaría el naranja y cierro ahí aquí también pudiera haber aplicado el acabado de desaparecer estos hilos de aquí cubriendo para que no se note puedo bajar con un solo hilo tapando todo 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 pero al mismo tiempo también voy desapareciendo eso lo hacemos en otro diseño con un solo color cerrarlo todo pero que también vaya perdiendo el grosor por dentro y no se note lo que hemos cortado y donde están las nos están yendo las guías lo hacemos para el próximo curso ahí completamente para que lo puedan ver o cuando hagamos una pulsera de estas así y podemos hacer el acabado bien bonito ok listo siguiente esto entra apretamos y cerramos directamente listo esto sube después de ese cual era el otro claro es este de aquí listo ahora sigue este cierra y este dentro listo ahí vamos el siguiente que vuela es este oscuro este de aquí listo ahora aquí lo que hacemos es presionar con este con este ahí directamente listo salimos afuera hacia afuera directamente lo puedo juntar ok pero lo que yo quiero hacer es más que todo que el acabado se vea más definido todavía de lo que están viendo ustedes y lo vamos a definir de otra manera entonces lo que yo voy a hacer es esto miren yo entro aquí esto con esto nudo sin cerrar y aquí también nudo sin cerrar directamente ahí ok cruzo izquierda derecha derecha izquierda listo cierro ahí cierro aquí uno uno ok agarro uno de aquí uno y el otro lo marco porque eso no tengo que cortar listo agarro aquí esto entra ahí uno uno más dos listo ahora yo agarro aquí todos estos hilos esto aquí falta definir un poquito agarro la aguja otra vez lo acomodo todos los hilos voy voy presionando las bajando las líneas para que se mantengan completamente es lo que yo lo mostré entonces quiero que se vea bien esta pelucita desaparece desaparece haciendo yo esto todos estos detalles no entonces vamos a ir acomodándolo bien para que no se note nada listo ya está completamente aquí falta un poquito esto de aquí aquí también ya está ahí queda ok listo una vez hecho esa cual yo pudiera cortar es este este estos dos tenemos el naranja y este amarillo lo puedo cortar y de aquí sería el rojo más oscuro y el granate ok el violeta y el granate puedo cortar esos de ahí si yo quiero trabajar con menos hilos no para hacer la trenza entonces pudiera cortar y me quedaría con uno dos tres cuatro cinco con ocho hilos y con ocho hilos es una trenza buena ok listo entonces yo agarro como son hilos ya bastante más gruesos donde está aquí está como ya son hilos bastante más gruesos son cuatro hilos aquí agarro la tijera directamente ahí listo ahí ya lo tengo ahí si le puedo poner un poco de fuego para que no retroceda completamente y se mantenga bien firme directamente es la única parte donde ustedes van a ver que yo sello para que se cierre completamente no es poner el fuego directamente simplemente es que tope un poquito y ahora desato esto de aquí listo ahora como son este y este verde este y este verde mismo color este y este verde mismo color yo tendría el naranja y el rojo lo combinaría con estos de aquí y estos de aquí para que para cuando yo haga este cruce yo tendría completamente esto así así ok y aquí trenza de 4 doble directamente ajustando bien ese sería todo bueno nos quedan unos 5 minutos más 8 minutos más listo vieron entonces hago trenza de 4 voy a correr un poco el tejido hacia arriba porque no me va a alcanzar el espacio cuando hago la trenza listo ahí entonces hago la distancia más o menos voy trenzando esto ya lo he enseñado varias veces como se hace completamente creo que ya lo tendría que haber practicado y aquí esto es presionar abrir los dedos y presionar siempre porque cuando se presiona completamente esto queda bien tupido y si ven que un hilo está más suelto que el otro lo acomodan nada más entonces en esta parte yo veo que este verde de aquí que va con el rojo se me ha soltado un poquito es este de aquí listo mira ven acomodo ahí ven listo va ahí listo entonces ya lo tengo más o menos definido voy a acercarme un poco más porque no se puede ver luego sino el tejido que voy a hacer ahora listo ahí va hago un poquito más largo listo ahí va listo a la distancia que yo quiero más o menos cuatro cinco dedos cuatro dedos es lo que es necesario que yo siempre uso para poder hacer el nudo corredizo que yo uso un sistema de nudo corredizo muy especial que es muy diferente a lo convencional ok listo entonces una vez terminado esto agarro un hilo cualquiera de ellos el que yo quisiera voy a poner este verde ok porque es el más oscuro ok miren pongo aquí hago esto cierro y lo normal sería que se teja hacia abajo que esto ya lo he dicho varias veces no usen la lógica cuando tengan que trabajar usen más que todo siempre cabidos si yo hago esto hacia abajo así voy tejiendo así y yo presiono y si no aseguro bien y yo jalo esto hacia abajo se puede abrir fácilmente lo digo por experiencia ok no lo digo porque completamente está mal hecho lo digo por experiencia es muy lógico es muy fácil saber que se puede jalar hacia abajo y se puede deshacer pero si ustedes se dan cuenta hacer lo mismo al contrario ok miren esto tendría que ir para abajo pero voy ahora para arriba ok entonces por lógica yo les voy a decir esto ustedes van a pensar por lógica que sería fácil deshacerlo ¿por qué? porque el principio es aquí y terminé aquí pero como esto está al revés al revés baja y después sube no hay forma de que se deshaga entonces por más que yo jale para abajo esto va a estar más sólido que una roca porque está estás haciendo fuerza en un punto de apoyo muerto total y no hay forma de que vaya de que estos pasen hacia abajo no hay forma entonces lo que hacemos aquí es solamente cortar sellar listo antes de terminar repaso un par de veces esto ahí así para que se ponga todo al mismo calibre listo corto aquí todos los hilos y no hay forma de que se deshaga esto entonces solamente doy un poquito y sello listo terminado no hay forma listo 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 listo